¿Qué es la bendición de Abraham? Hay una desconexión y muchas personas no lo entienden. Explícalo. Sí, cuando nuestro corazón es sanado, entras a una nueva relación con Dios. Es como cuando tienes un padre terrenal y le tienes miedo. Por cualquier razón. Te sientes tímido, tienes miedo de hablar con él, temes preguntarle. Bueno, con un corazón quebrantado puede pasarse a nuestra actitud y Dios nos dice que lo llamemos Abba Padre. Y esas actitudes hacia un padre terrenal, podemos proyectarlas hacia Dios, pero Él no es así con nosotros. Un corazón quebrantado puede romper el sentimiento o bloquear el sentimiento de cuánto Dios nos ama, de cuánto quiere bendecirnos. Y también el ministerio del Señor Jesús es abrir los ojos de los ciegos. Es cierto. Cuando nuestro corazón es sanado, Sid, hay progreso, salvación. Sanar el corazón, liberar a los cautivos, abrir los ojos de los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Es un progreso que Dios hace en nuestra vida. Cuando nuestro corazón es sanado y somos liberados, de pronto no hay un bloqueo entre nosotros y Abba Padre. Y creemos que nos bendecirá. Así que, brevemente, ¿podrías decirme por qué John recibe llamadas de personas que tienen seres queridos en hospitales psiquiátricos? Háblame de uno. Un amigo mío me pidió que le ministrara a su hermana, que era creyente, y ella había entrado y salido del pabellón psiquiátrico por depresión severa. Y había estado ahí por... tenía más de 60. Estuvo ahí por tres meses y yo no sabía que había estado ahí tres meses. ¿Y qué tan mala era la depresión? El doctor dijo que era lo peor que había visto. Pensaron internarla permanentemente en esa institución. Y luego la visité y la vi. Si se pudiera ver la depresión, era ella. Se podía cortar o tocar esa depresión. Y había una Biblia a su lado. Comencé a hablar con ella y dijo, han orado por mí, muchas personas han orado por mí, y he ido con psicólogos cristianos. Y dije, ¿alguien ha orado por ti por un corazón quebrantado? Y ella hizo así y dijo, no, nunca. Dije, ese es el problema. Terry se llama. Luego vimos su historial y cuando ella tenía 16 años, tuvo un hijo fuera del matrimonio. El niño murió y eso rompió su familia, la relación con su familia. La destruyó por dentro. Y entró en un camino de rechazo y depresión hasta el pabellón de psiquiatría. Así que oramos y ella perdonó lo que había pasado. Ella creía que el bebé murió por lo que ella hizo y creyó que Dios la había castigado al quitarle al bebé. Ella tuvo resentimiento contra Dios. Ella tenía que perdonarse y tenía que perdonar a sus padres. Cuando todo eso pasó, entonces oramos. Sí, del más grandioso, personalmente milagro que haya visto, su semblante cambió. Estaba radiante hasta el punto en que las personas del pabellón psiquiátrico le decían, ¿qué te pasó? ¿Te ves tan diferente? Mi amigo me dijo, hiciste un acto de magia. Se llama John. Y dije, ¿de qué hablas? Dijo, esa no es mi hermana. Dijo, no sé, no sé quién es ella. Nunca había visto nada así de la depresión al gozo. Y la dieron de alta en el hospital. Muy bien. Orarías como Dios instruye por los que están viendo, porque yo sé que has estado clamando a Dios por esto. Sí, Padre, venimos ante ti en el asombroso nombre de Jesús. Y, Señor, llevamos a quien escucha ante ti, y la clave de su parte es el perdón. Perdonar a aquellos que les quebraron el corazón a ellos mismos. Y tal vez también reconciliarse contigo del resentimiento. Padre, una vez hecho eso, oro ahora, en el nombre de Jesús, que tomes ese corazón astillado, quebrantado y hecho añicos, y lo unas de nuevo. Hazlo sólido, una pieza, de acuerdo a tu palabra. Y únelo con el poder y el amor del Espíritu Santo, y que no vuelva a hacerse añicos, y trae la sanidad que viene con ello, Padre. La sanidad del temor, de la depresión, de la ansiedad, y el rechazo, hasta que podamos llamarte, Abba Padre, y caminar en amor contigo. Y luego, Padre, te pedimos que fluya cuando el corazón ha sanado, Señor, que las cosas como la presión arterial, problemas del corazón, colitis ulcerosa, Señor, la fibromialgia, todo tipo de cosas que son detonadas por la tensión interna, la ansiedad interna, el temor interno, Señor, que tu virtud sanadora natural fluya a través de sus cuerpos, y que sean liberados y sanados de esas afecciones y enfermedades. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Ahora, puedo decirte esto. Hay un requerimiento en el reino, viene de nuestro Maestro, nuestro Señor, el Mesías de Israel, Jesús, el Ungido. Y esto es lo que Él dice. Te perdono en la misma intensidad, la misma cantidad que tú perdonas a otras personas. ¿Cuánto quieres que Dios te perdone? 95% dirás, no tengo ganas, no lo merezco. No cuenta. No importa. Dios dice, si tú confiesas tus pecados, Él es justo y fiel para perdonarte toda iniquidad. La falta de perdón es un pecado que bloquea la mano de Dios. La falta de perdón es tomar el arsénico que quieres que tu enemigo tome. ¡Basta! Entra en razón. Es un acto de voluntad. No es un sentimiento, no es una emoción. No me digas que no puedes. Sí puedes, para complacer al Dios vivo. No hay nadie más a quien necesites complacer. Complácelo. Dile que eliges perdonar a esa persona en voz alta, en el nombre de Jesús, y no mires atrás. Voy a decirte algo. Ahora, ¿significa que vuelvas a confiar en ellos? No hasta que se lo ganen, pero puedes perdonarlos. ¡En serio! ¡Puedes! ¡Porque yo lo hice! Y luego pídele a Jesús que te perdone por todo lo que tú hiciste. Y di, Jesús, te hago mi Señor. Ve a enamorar en mí. Toma mi vida. Te amo, Señor. Y luego pido que experimentes la presencia tangible del amor del Dios vivo en el nombre de Jesús. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!